¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy JuanCon24, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy en la rueda de prensa que va a dar Robert Bowling. Tengo muchas cosas que preguntarle. Tengo que preguntarle por qué dijo que iba a quitar la última oportunidad, es decir, la segunda oportunidad y no la quito en Modern Warfare 3. O por qué ha puesto la mano del muerto. Muchísimas cosas. Tengo que preguntarle muchísimas cosas. Quedaros conmigo porque vamos a por herboleras. Por favor, antes de hacer la pregunta, ruego que no me pregunten sobre mi calvicie. Ya dije que era un problema hereditario. Ahora mismo estoy usando un crecepelo muy famoso gracias a los millones que estamos ganando por Modern Warfare 3. ¿Tenía trauma cuando creó Modern Warfare 3? La verdad es que sí. La gente de mi clase siempre me pegaba y me hacían bullying. Pero yo siempre me levantaba, le miraba fijamente a los ojos con rebeldía y coraje y les decía por favor, no me peguéis más. Desde ese día, supe que sería actor porno. Pero como la precisión no era lo mío, me dediqué a desarrollar juegos shooter. En este caso, Modern Warfare 3. ¿Qué pensaba cuando desarrollaba Modern Warfare 3? Lógicamente en el dinero, la fama y el poder de dejar mi marca en un juego jugado por millones de personas. También pensaba que me iban a llamar de la mansión Playboy, pero eso aún no lo he conseguido. ¿Por qué puso usted segunda oportunidad si usted mismo dijo que no iba a haber segunda oportunidad en Modern Warfare 3? Es cierto. Prometí no poner segunda oportunidad y lo cumplí. Así fue. No hay segunda oportunidad como ventaja que había en Call of Duty Black Ops. Ahora hay última batalla en Rachas de Muerte, que sirve para ayudar a los novatos que no matan ni para atrás. También puse Mano del Muerto como complemento para ayudar a la gente que le era imposible apuntar, como yo de joven. Sí, me gusta ayudar y hacer un juego equilibrado para todos, llámame Jesús, pero yo sé que hice un buen trabajo para ayudar a todos los jugadores del Call of Duty. Supongo que estará al tanto de que hay gente que le odia bastante. ¿Por qué no pusieron que se pueda ganar emblema o título al conseguir un número limitado de MOABs en Modern Warfare 3? Ah, sí. Al principio pensamos en no ponerlo para no incitar el campear para conseguir esas MOABs. Pero ahora estamos pensando en sacar un nuevo DLC donde se incluirán el emblema y el título al sacarse 20 MOABs. Un DLC exclusivo por solo 19,99 euros. ¿Usted, aparte de crear y desarrollar junto a su equipo Modern Warfare 3, juega al multijugador online de este juego? Ni pensarlo. No aguanto más de 20 minutos jugando. Siempre me mata un camper hijo de perra cuando estoy a 15 de la MOAB. Pero cuando me mata un jugador con Mano del Muerto, Última Batalla, me bloquean con el PM cuando tengo los free, me matan con fuego rápido con la PP90 desde la cadera o me mata un gilipollas con asesino y ojo ciego, es ahí cuando estoy orgulloso de este Call of Duty. Y por último, ¿usted va a crear algún otro Call of Duty? Claro que sí. Lo haré por mis fans y seguidores. Por cierto, seguidme en Twitter, soy ForcerO2. En fin, esto ha sido el final de la rueda de prensa con Robert Bowling, desarrollador de Modern Warfare 3. Si os ha gustado el vídeo, votad. Me gusta. Si os ha gustado muchísimo, votar favoritos. Y importante comentar qué os ha parecido el vídeo. Si os ha gustado mucho, ¿de acuerdo? Si veo que os ha gustado, me colaré en otra rueda de prensa de Robert Bowling y le haré más preguntas. Si tenéis alguna pregunta particular, enviarme un mensaje privado a través de YouTube y le haré esa pregunta a ver qué me contesta. Un saludo y hasta la próxima.